En Andagoya, cabecera municipal del Medio San Juan, se realizó el sorteo de los grupos para la versión 44 de la Copa Amistades del San Juan, versión 2017. El sorteo se realizó en las instalaciones del Teatro Primero de Mayo, donde convergieron los delegados de los municipios que participarán en el campeonato del mes de enero e invitados especiales como Elkin Arcemena, quien es el actual tesorero de la Federación Colombiana de Fútbol. Es más como dirigente, como persona, como chefuano que soy, que como directivo nacional vengo a anunciar un par de apoyos que vamos a hacer en torno al torneo en su vez de 43, como es el tema del balón con que se va a jugar en el torneo y una capacitación que empezamos a hacer en el mes de diciembre. ¿Qué puede aportar usted como dirigente a este torneo a Amistades del San Juan? Gestión, estamos trabajando en gestionar para fortalecer el torneo. Ya el torneo está avalado por Federación, fue inscrito en la Liga, la Liga lo distribuyó en Federación. Y desde ya creo que para la elección del año 2017 o 2018 es posible que la Federación se vincule de alguna manera ya directamente para que el torneo sea un torneo más estructural de lo que se ha venido realizando. Ojalá el torneo se lleve en Sanapaz a través de una manera de convivencia y que los partidos sean donde se impere el juego limpio y que adicional a eso se dé la oportunidad a los jóvenes para que sean vistos por los carriles de talento. Para la versión 44 se tiene prevista la participación de tres equipos distribuidos de la siguiente manera. En el grupo A aparecen la Unión Panamericana, Ismina, Cantón de San Pablo y Quibdó. El grupo B está conformado por el medio San Juan, Condoto, Certegui y el municipio del Alto Baudó. El grupo C, Tadó, Río Iro, Medio Baudó, Atrato y el equipo de Sipí. El primer partido lo jugarán los equipos de Sipí y el Atrato. El 2 de enero y el 3 se inaugurará el torneo oficialmente, el cual irá hasta el 9 del mismo mes. Sobre el particular también hablamos con la alcaldesa del medio San Juan, Ligis Rocío Rivas, quien precisó lo siguiente acerca del sorteo. Hacaba un evento muy importante dentro del marco de la organización del torneo número 43, el torneo de amistades del San Juan. En esta oportunidad tuvimos la oportunidad de convocar a dos equipos y posteriormente nos llevamos la sorpresa de que había otro equipo que estaba en la espera, pero se tomó la decisión de que también pudiera ser partícipe de este magno evento. Dentro del marco del congresillo lo que planteamos es la organización y los parámetros que nos brinda Coel Deporte para llevar a cabo dicha actividad futbolística. Como medio sanjuaneños, con los brazos abiertos, con el corazón disponible para atender a nuestros visitantes, vamos a ofrecerles una gastronomía de primera mano a nuestros visitantes, les vamos a ofrecer actividades culturales y también les vamos a ofrecer un buen espectáculo de fútbol para que todas las personas que hacen parte del territorio chocuano y también del territorio nacional puedan hacer parte de esta convocatoria a partir del 2 al 9 de enero del 2017. Para esta época ya tenemos algunas inquietudes que tuvimos presentes para mejorar en la versión número 43 y para eso estamos, para mejorar cada día y la idea es que cada versión sea mejor que la anterior. Cabe resaltar que el equipo de Sipí participa con el apoyo de la comunidad y los mineros de la región e igualmente un equipo tradicional que no participará de esta versión 44 será el equipo de Novitá.